Max Verstappen se apoderó del liderato del campeonato de la Fórmula 1 luego que el defensor del título ganó el domingo el gran premio de España para su tercera victoria seguida, capitalizando cuando el Ferrari de Charles Leclerc sufrió una avería cuando comandaba con autoridad. Verstappen necesitó que Sergio Pérez, su compañero de Red Bull, le diera una mano para conseguir su cuarto triunfo de la temporada. Pérez se puso al frente de la carrera tras el abandono de Leclerc y su equipo le instruyó dejarse rebasar por Verstappen en la vuelta 49 de la 66 en el circuito de Cataluña. Es injusto pero ok, replicó el mexicano a su equipo. Checo Pérez, quien pudo haber obtenido la tercera victoria de su carrera, acabó segundo, seguido por el Mercedes de George Russell. Verstappen, cuya primera victoria en la Fórmula 1 fue justamente en este circuito en el 2016. Dejó atrás a Charles Leclerc en la clasificación general de pilotos y ahora lidera con una gran diferencia de seis puntos tras seis carreras. No fue un arranque, un inicio fácil de carrera, pero supimos darle la vuelta, dijo Verstappen, quien venía de victorias en Imola y Miami. Por la radio del equipo, Pérez no ocultó su inconformidad. Estoy feliz por el equipo, pero necesitamos hablar más tarde, señaló el piloto mexicano. Gracias. 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 Gracias.